Bueno, mi nombre es Mario Alberto. El México que yo espero es un México en el cual nosotros podamos tener más oportunidades de trabajo en el cual podemos explotar nuestras capacidades que yo sé que son demasiadas y empresas en las cuales nos puedan ayudar con algunas escuelas que tengan mejores oportunidades como algunas becas y que nos apoyen más.